Bienvenidos a más Salud en Tus Manos, mi nombre es Paola López y hoy como siempre tenemos un tema que esperamos sea de interés para muchas personas, particularmente para aquellos que tienen un deseo especial, tener un hijo, conformar una familia, seguramente ese es un anhelo para tantas personas que se someten en algunas ocasiones a estrés y ansiedad por no lograr ese sueño, ese anhelo, esa posibilidad, sobre todo lograr este objetivo de manera natural. Actualmente hay muchos avances que tienen que ver con los tratamientos de fertilidad, pero en algunas ocasiones realmente es una imposibilidad aún mayor, una dificultad para lograr concebir un hijo por esa razón. Hoy queremos hablar de algo que en algunos casos seguramente muchas personas han experimentado, ¿qué pasa cuando una pareja no puede tener hijos? Bienvenidos. La infertilidad es una problemática que llega a afectar a una de cada seis parejas en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que 186 millones de personas se ven afectadas a causa de la esterilidad y la infertilidad. En Colombia esta situación es considerada una enfermedad que desencadena problemas psicológicos en las parejas. Por esta misma razón, cuando las familias tienen problemas para concebir, los expertos recomiendan iniciar todo un proceso psicológico para identificar lo que está pasando y así medir las consecuencias que la infertilidad puede ocasionar en la pareja. El estrés emocional, la depresión y la ansiedad suelen ser sentimientos de respuesta frente a la frustración de no poder concebir. Y hoy, como siempre, en este espacio tenemos la posibilidad de conversar con un experto quien nos dé claridad sobre este panorama, sobre lo que implica entonces este duelo, podríamos llamarlo así para muchas parejas. Isabel Gómez, ella es psicóloga de la Clínica de Reproducción Asistida, Eugene, y es la encargada de responder las preguntas. Doctora, bienvenida. ¿Y qué es ese duelo psicológico en las personas que no pueden concebir? Con esa pregunta iniciamos. Hola, Paola, todas las personas que nos ven. Bueno, empecemos por pensarnos un poco primero qué es el duelo. El duelo es un proceso activo a una adaptación cuando perdemos algo que es importante, ¿cierto? Y entonces implica lo que siento, lo que pienso, lo que hago. En el caso específico de las parejas, para no concebir, pues vamos a hablar de una múltiple variedad de duelos. Quiero decir, no es solamente el duelo inicial que las parejas perciben cuando se dan cuenta que no pueden concebir de manera natural, sino también otro tipo de duelos que se dan a lo largo del proceso o de los procesos que puedan abordar estas personas, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, es un proceso activo ante la pérdida de la posibilidad de concebir de manera natural que a su vez aborda otros duelos, que a su vez aborda otras pérdidas para las parejas y también de forma individual, por supuesto, porque no siempre afecta de la misma manera a las dos personas que componen la pareja. Claro. Ubiquémonos entonces en lo que podríamos entender como ese paso a paso de lo que sucede cuando no se logra concebir, porque, claro, yo creo que muchas parejas y muchas personas se dan una oportunidad por una parte, otra oportunidad, busquemos esta otra posibilidad, accedamos a este otro tratamiento y digamos que no se da ni por aquí, ni por allá, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. ¿Qué es eso primero que sucede en la persona que no puede concebir en la mujer y qué es lo que pasa en la pareja? ¿Hablamos inicialmente de culpa, podría ser? Culpa es, por supuesto, una de las primeras respuestas que pueden emerger, Paola, pero creo que puede ser un proceso más complejo. Empecemos porque muchas veces la dificultad está situada en una de las dos personas. La estadística nos muestra que suele ser más frecuente en las mujeres y, en efecto, darme cuenta que yo por lo menos no puedo tener hijos de manera natural, pues me genera culpa conmigo y con la otra persona y es parte natural de ese duelo, pero habrán muchas otras formas de responder también. El duelo no es un proceso lineal, ¿cierto? Sino que tiene un montón de elementos y cada persona va a vivir esos elementos de acuerdo con los recursos propios, con su historia y con su forma de relacionarse con ella misma y con el mundo. Por ejemplo, habrán quienes se culpen por la situación apenas notar que definitivamente no está funcionando, no estoy quedando embarazada, pero habrá quien se enoje, quien tenga mucha ira, quien se frustre, ¿cierto? Esta respuesta inicial va a variar de acuerdo, como te dije, con las características de la persona. Puede ser culpa, puede ser enojo, puede ser ira, puede ser negación incluso. Y así mismo, pues, con la pareja. Quiero decir, hablar de este tema puede no ser tan fácil, por ejemplo, por el temor que implica y por, a su vez, los significados que hay alrededor de ser mamá y ser papá en una pareja y en un individuo. Es decir, si para la pareja un punto clave en su relación es tener un hijo, pues es un punto álgido también, ¿no? Y es un punto que puede que se evite hablar por temor a la atención. Entonces, cuando la pareja o la persona empieza a notar que hay dificultades para concebir, pues puede haber una respuesta de temor, de angustia, de enojo, de ira y de culpa. Y eso puede variar. Y cómo se manejan estas situaciones, ¿no? Estas reacciones de enojo, de frustración, de negación. Cómo evitar ese estrés, esa ansiedad o esa depresión. Porque, claro, cuando hablamos de duelo generalmente entendemos que el duelo es por una pérdida, ¿no? Un duelo por un amor, un duelo por perder un hijo, un duelo incluso por perder un amigo o el trabajo. Pero cuando aquí no se ha perdido nada porque ni siquiera ha habido una vida, es un proyecto que no se ha, digamos, logrado tener con un buen resultado. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo evitar esa depresión? Y quiero saber cómo se maneja ese equilibrio en la pareja. Porque ya la doctora nos explicaba. Puede ser una situación de ella o puede ser una situación de él. Cuando la pareja dice, bueno, yo sí quiero tener hijo, me voy a buscar otra persona. Bueno, empiezo por algo muy interesante que tú nombraste, Paola, y es habitualmente la pérdida la asociamos con, digo, el duelo lo asociamos con una pérdida, ya sea de una pareja, de un ser querido. Pero comprender este tipo de duelos es más complejo, entonces suelen ser negados. Quiero decir, aquí también hay una pérdida y hay una pérdida de los significados alrededor de mí y de mi pareja. Por ejemplo, si para mí, en mi construcción como persona, en mi proyecto de vida estaba o está ser mamá, notar que no la tengo tan fácil, notar que tengo una dificultad orgánica o biológica, pues va a ser doloroso o implicar en cierta medida una pérdida asociada a los significados que me he otorgado a mí y a mi pareja. Entonces, pues primero es importante poner esto sobre la mesa. Si es una pérdida, si es un duelo, si implica dolor, aunque sea socialmente poco validado. Así que el manejo es ese. Se trata de un poco evidenciar lo que realmente está pasando en cada uno y en los dos como pareja. Y empiezo por aquí porque, aunque parezca un punto obvio, no lo es. Y entonces la parte emocional de todo esto muchas veces se invisibiliza, muchas veces se oculta, se evita por la misma pareja, porque es muy doloroso, es muy doloroso, valga la redundancia ver lo que duele. ¿Cierto? Entonces, un punto clave es poner sobre el diálogo y sobre la conciencia de sí mismo, qué está pasando frente al tema, cómo me estoy sintiendo yo, y cómo me estoy sintiendo yo frente al tema, y cómo me estoy sintiendo yo frente al tema con mi pareja. Ahora, en el tema de la pareja, claro, pueden haber muchas diferencias. Decíamos, puede que ella tenga el problema, puede que él tenga el problema, puede que sea de los dos. Por ejemplo, cuando hablamos de infertilidad social, no es una pareja homosexual, pues es un problema diferente. Pero aquí hay puntos claves para las parejas. Yo me atrevería a decir que el primero es la comunicación, es decir, cómo le digo al otro o a la otra que no me estoy sintiendo bien, qué es lo que está pasando conmigo, qué tanta claridad estoy teniendo con mi pareja, o en el fondo estoy esperando que me lea a la mente, y estoy esperando que sepa cómo estoy, aunque no se lo diga. Uno, la comunicación. Dos, la diferenciación, es decir, aunque somos pareja, yo voy a necesitar mis espacios para mí misma, para mí mismo, voy a necesitar un tiempo para digerir lo que está pasando, y no necesariamente tiene que ser con él o con ella. Y tres, los puentes de empatía. Quiero decir, claro, para mí es una experiencia dolorosa, para mi pareja también, aunque a mí me duela, al otro también le duele, y le duele de forma diferente, porque es un otro diferenciado. Claro, doctora, y hablamos entonces de la pareja, y seguramente como vamos a hablar del mejor de los casos, hablamos de una pareja sólida, una pareja que se entiende, que se comunica, que está manejando su situación como pareja. Quiero que salgamos de la pareja y hablemos de las familias, de la mamá de él que sueña con un hijo, de la mamá de ella que sueña con un hijo, de los amigos que ya quieren ver, los hijos, de los probables tíos que ya quieren ver cómo crece la familia, y entonces esta presión que se genera alrededor, porque como digo, puede que sea una pareja muy sólida, una pareja muy estable, que sepa llevar esta situación en pareja, en su núcleo, pero cuando ya se extiende a los demás, se puede complicar un poquito la cosa. Después de comerciales, hablamos de esa comunicación familiar, y cómo se puede hacer ese manejo social de ese duelo. Aquí seguimos en Más Salud en Tus Manos, hoy estamos hablando del duelo al que se enfrentan algunas personas, o parejas, en el momento de no poder concebir un hijo, de manera tradicional, de manera natural. Más adelante vamos a hablar de esas posibilidades, que nos ofrece la tecnología y la ciencia como la fertilidad asistida. Nos sigue acompañando nuestra invitada, ella es la doctora Isabel Gómez, psicóloga de la Clínica de Reproducción Asistida, Eugene. Y antes de la pausa estábamos hablando de lo que implica superar este tipo de pérdidas, o superar este tipo de dolores. Entonces, en la pareja, ella nos mencionaba casi que tres aspectos fundamentales. La comunicación en la pareja, la diferenciación, saber que él tiene un duelo particular, saber que ella tiene un duelo particular, y los puentes de empatía. Y hablábamos de que seguramente estas parejas que tienen ese proyecto de vida, que comparten tantos sueños, que comparten una relación, vamos a ponerlo en los mejores términos, una relación sólida, una relación bonita, cuando lo hacen en pareja está perfecto, pero a veces cuando ya se exterioriza, ya la cosa se empieza a complicar, porque ya empiezan los comentarios de la suegra, del suegro, de los tíos, de los amigos, de los hermanos, y eso empieza a generar más presión, ¿o no tanto, doctora? Bueno, yo creo que más allá de la infertilidad, cuando hablamos de la posibilidad de conseguir de la fertilidad, siempre hay una presión, hay una presión social, hay una presión familiar. Por ejemplo, a las mujeres se nos asocia inevitablemente con la maternidad, y no siempre va a ser así, ¿no? Pero, teniendo en cuenta todas estas presiones, pues claro que cuando hablamos de infertilidad, hay un factor familiar, social, de amigos, que va a influir. Sin embargo, muchas parejas toman la decisión de llevar a cabo estos procedimientos, digamos que un poco más distantes de sus redes, quiero decir, suelen ser parejas que deciden hacerlo entre ellos dos, no le cuentan con su familia, sino cuando ya han atravesado un proceso de tiempo, de esfuerzo, y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uno de sus pros es que muchas veces esta carga en términos de expectativas, creencias, comentarios, pues se ve disminuida. Contra es que quizá, dada la naturaleza de los tratamientos de reproducción asistida, puede ser importante contar con una red de apoyo que acompañe, que escuche, que cuide. Entonces, eso sí puede variar en tanto la decisión que toma la pareja o la persona. Pero, claramente, cuando hablamos de fertilidad, siempre va a haber una presión social con relación a los significados, que implica ser mamá, que implica ser papá, que implica, no sé, conformar una familia. El hecho de conformar una familia lo asocian con tener hijos. ¿Y en qué momento, digamos, de este proceso de duelo se debe tomar la decisión de aceptar un tratamiento que ya implique más tecnología, que implique más apoyo incluso económico, ya enfrentarse a una posibilidad de la fertilidad asistida? Es decir, como pareja, lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos, nos sentimos mal, sí, estamos frustrados. ¿En qué momento esa pareja y bajo qué circunstancias debe emprender este paso hacia buscar la fertilidad asistida? Bueno, Paola, esto va a variar mucho. Digamos que la definición más clásica de infertilidad es cuando una pareja ha intentado concebir durante un año y no lo ha logrado. Y entonces es cuando empiezan a acudir a los médicos. Sin embargo, pues, el cuándo debo acudir va a variar mucho. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los elementos que incluyen la infertilidad, pues, por supuesto, es la edad, ¿no? Y ahora las mujeres tenemos unos roles más activos en la sociedad, tenemos unas dinámicas muy diferentes a las de antes y entonces la edad para concebirse empieza. Podría, o digamos que en el mejor escenario, lo ideal entonces sería que las mujeres acudieran aún estando jóvenes para vitrificar estos óvulos que todavía están jóvenes, que todavía guardan esa fertilidad para más adelante concebir. Entonces, digamos que el cuándo acudir va a depender. Ahora, poniendo el ejemplo de una pareja que durante un año intentó y no lo logró, entonces acude a su médico o acude a Eugene y en Eugene, ¿qué va a pasar? Le van a asignar una cita con un especialista en reproducción asistida, un ginecólogo y esta persona va a tener en cuenta todos los elementos de los individuos y de la pareja para ver qué posibilidades son las adecuadas para esas personas, que pues a todos no nos va a funcionar igual. Entonces, pueden haber tratamientos de baja y de alta complejidad. De baja complejidad como, digamos que las relaciones digamos que encaminadas al proceso bajo un acompañamiento farmacólico mínimo o los procesos más complejos como sería una fertilización in vitro. Entonces, eso va a variar mucho. Eso va a variar seguramente también del diagnóstico biológico de cada uno de ellos, a ver cuáles son las condiciones. Para entender entonces mejor este tipo de tratamientos, veamos la nota. Con los avances médicos, muchas de las parejas infértiles tienen la posibilidad de acudir a centros especializados en reproducción asistida para recibir tratamientos médicos y lograr su objetivo de tener hijos. Sin embargo, en este proceso las tensiones, el estrés y la frustración son sentimientos que acompañan este camino. Por eso es importante tener un apoyo psicológico que ayude a lidiar con esta situación mientras las parejas logran 1. Guardar la calma Aprovechar el espacio y el tiempo para mejorar los hábitos de vida y de esa manera ganar salud física y mental. 2. Preparación individual Es importante potenciar la afectividad y la sexualidad de la pareja. Buscar espacios para estar juntos sin presión. La concepción requiere cierto olvido del objetivo para que todo fluya. 3. Proyecto de vida La búsqueda para concebir es un tiempo oportuno para proyectar la vida en común y el significado de ser padre y madre. Asimismo, se debe aprovechar el tiempo para afrontar los momentos difíciles y fortalecer la relación de pareja. Seguimos con la doctora Isabel Gómez ella es psicóloga de la clínica de reproducción asistida Eugín y ahí ya empezamos a entender pues cómo funciona este tipo de tratamientos pero entonces hay una parte física seguramente con lo que nos explicaba la doctora hace un momento hay algunas dosis, medicamentos, tratamiento como tal pero hablemos del tratamiento psicológico y no solo me refiero al duelo sino también al compromiso de una nueva vida que seguramente es una asesoría que no se debe olvidar no solo es quiero un hijo, punto sino esas implicaciones porque seguramente ustedes se encontrarán con casos de personas o de parejas que solo quieren tener un hijo para darle la satisfacción a los abuelos o que solo quieren tener un hijo porque él quiere ser papá o porque solo ella quiere ser mamá claro y yo creo que aunque es un tema que estamos separando del duelo pues indudablemente va a tocarlo y es yo para qué voy a ser mamá y es un tema que por supuesto que abordamos en el área de acompañamiento psicológico quiero decir el acompañamiento psicológico no es solamente para el duelo sino que es transversal al proceso medio porque la idea es que sea un proceso integral un proceso en el que no solamente abordemos las dolencias físicas que nos llevan a la infertilidad sino todas las implicaciones afectivas comportamentales, relacionales que va a implicar esto y uno de los puntos claves son los significados que le otorgamos a la maternidad y a la paternidad yo para qué quiero esto y qué tiene que ver esto conmigo cómo me toca yo cómo le he otorgado este significado a la maternidad a la paternidad creo que es un punto muy importante y por supuesto que va a ser transversal al proceso como tal porque entonces con base en esos significados es que a mí me va a movilizar de una u otra manera el tratamiento como tal en fertilidad y las dinámicas en la reducción volvemos a más salud en tus manos hoy estamos hablando del duelo de todas esas emociones a las cuales se enfrentan las personas y las parejas que no logran concebir ese sueño de convertirse en padre o en madre estábamos hablando justamente de opciones opciones para que ese sueño sea lograble hablábamos de los tratamientos de fertilidad pero también hay otra opción en el camino la adopción seguimos con nuestra invitada y para ella la pregunta es ¿en qué momento recurrir a la adopción? o también este puede ser la primera opción para muchas parejas bueno Paola efectivamente es la opción para algunas parejas en el caso específico de las personas que empiezan estos tratamientos de reproducción asistida no suele serlo naturalmente así que el momento va a variar y va a depender de los procesos que llevan las parejas ¿sí? y también de los resultados médicos cuando ya se habla de esterilidad y definitivamente se intentaron muchas alternativas y las parejas llegan a un nivel de cansancio ¿no es cierto? por los costes emocionales de tiempo de la relación como tal económicos parar las asistencias puede ser un alivio también un duelo más y como hablábamos previamente pues todo el tema de la infidelidad es un duelo que abarca muchos duelos empezar el duelo de que no se pudo con la asistencia médica y empezar el duelo de comprender la conformación familiar de una manera diferente la posibilidad de la adopción entonces empieza a emergir no para todas las parejas hay quienes deciden no tener hijos así que la pregunta de cuándo optar por la vida de la adopción va a depender muy específicamente de las características de las personas y de las parejas y de cómo han llevado su proceso no sólo a nivel médico sino a nivel emocional sino con las dinámicas que pues les atañen a ellos claro y a propósito de ese nivel emocional en cualquier punto cuando se toma la decisión hablamos de hijos planeados de tener un hijo pues no es sencillo y entonces empiezan esas preguntas ya sea internas ya sea para las parejas cuando ya no se puede tener hijos entonces empiezan esos tratamientos y surgen las inquietudes que nos compartía la doctora hace un momento yo para qué quiero ser mamá yo para qué quiero ser papá o qué significado le estoy dando a la maternidad con qué valores o con qué frustraciones estoy asociando ser padre y entonces son preguntas que resultan en unas respuestas que pueden ser complicadísimas y uno dice será que sí voy a el trámite de la adopción ¿qué debo responder para que me den el bebé para que me den el niño para que me lo asignen ¿cuáles son las respuestas perfectas? bueno yo creo que más allá de haber respuestas perfectas es un poco mirar hacia adentro cuando se decide por la maternidad o la paternidad que indudablemente va a tocar tu historia personal indudablemente va a tocar tu historia como hijo tu historia como persona dependiente en algún momento de tu mamá de tu papá entonces yo creo que más allá de haber una respuesta correcta o perfecta es qué tan consciente soy de esa decisión que estoy tomando de la responsabilidad que implica y qué tal digamos cómo me estoy imparando frente a eso ¿sí? es decir qué siento frente a eso qué significado le estoy otorgando para que lo quiero a nivel más profundo porque una cosa suele ser el discurso que decimos como la respuesta perfecta para que me den o para que me otorguen o para pero en el fondo ¿qué quiero lograr con esto? ¿qué quiero hacer con esto? ¿es un deseo altruista? ¿es un deseo motivado por algo secundario? ¿qué quiero llenar con esto? ¿qué estoy necesitando que me lleva a decir quiero ser mamá o quiero ser mamá? entonces más allá de haber una respuesta perfecta es un poco mirar hacia adentro y ver quién está llevando este deseo de la maternidad y la paternidad y tomar conciencia de lo que implica y ya para cerrar sí una pregunta más que tiene que ver pues con la salud mental y con el hacer estos temas más normales ¿se tiene que socializar? ¿se tiene que hablar tranquilamente de no puedo tener hijos estamos viendo o mejor eso lo guardamos para mi esposo para mí para mi novio para mí para mi familia y para mí yo creo Paola que eso va a depender de las parejas y de las personas porque no es fácil en esta sociedad decir tengo dificultades para tener hijos por lo que hablábamos previamente en la entrevista hay unas expectativas sociales familiares fuertísimas entonces eso es casi que una exposición decir no puedo tener hijos y estoy en un tratamiento o no puedo tener hijos y me siento así y me duele puede ser un ejercicio de exposiciones y no todos estamos preparados para esa exposición eso va a depender de los recursos pero yo creo que lo ideal es siempre ir acompañado de un equipo profesional que les ayude en todo esto incluso y especialmente en la parte emocional perfecto pues Isabel Gómez psicóloga de la clínica de reproducción asistida Eugín gracias por acompañarnos y orientarnos también de manera empática sobre lo que significa para una pareja para un hombre a una mujer no poder concebir gracias a ustedes que estén muy bien hasta aquí más salud en tus manos mi nombre es Paola López y gracias por acompañarme hoy hablábamos del duelo al cual se enfrentan muchas personas por no poder llegar a cumplir ese sueño de ser padres o madres ¡Gracias! Gracias por ver el video.